Indignante. Con lesiones en el rostro y presuntamente sin un ojo, fue hallado el cadáver de un hombre de la tercera edad en un domicilio de la colonia Cleotilde. Reportes indicaron que el fallecido vivía solo en el cuarto que rentaba desde hace años, además de que padecía alcoholismo. Elementos de la Fiscalía General del Estado se encargaron del levantamiento del cadáver, sin embargo, se desconocen las causas de la muerte. Tribuna Noticias ¡Gracias!